bienvenidos a otra noche de peli podcast mi nombre es Jalil estoy junto a jorge y romina el día de hoy hablaremos sobre la película el ángel el ángel es una película que trata sobre un personaje histórico poco memorable de argentina así es hablamos de roberto puch bien gracias por esa presentación Jalil aquí jorge al habla si vamos a estar hablando de este emblemático personaje de nuestra historia es un personaje que bueno y recalco la palabra personaje porque durante la película vamos a estar hablando de digamos justamente de roberto puch como personaje desde el punto de vista de la película vamos a tratar de separar un poco lo que ha sucedido realmente con respecto a las libertades creativas que se ha tomado el director de esta película que para quien no lo conozca es ortega luis ortega que seguramente lo deben conocer por la película del clan la historia del clan que es una muy buena película de la cual podríamos hablar al futuro pero bueno vamos a concentrarnos de momento en esta película cabe mencionar de que es una película del año 2018 también tiene varias cosas que vamos a ir desglosando de momento pero de momento le voy rodando la bolilla a nuestra compañera romina romina qué tal buenas noches pancho gracias por invitarme nuevamente este más adelantado también quería comentar que es una película que se ha tomado ciertas libertades no es 100% fiel a la historia hay personajes que cambian el nombre y algunas cositas que se han cambiado en pos de hacerla mejor la película bien bueno vamos a comenzar a desglosar esta película hace unos momentos mencionábamos el hecho de que la historia del ángel está inspirada en la vida de carlos robledo putsch el cual bueno ha sido un asesino múltiple muy famoso en la historia criminal de argentina el tipo era conocido como el ángel negro o el ángel de la muerte bueno en su momento había cometido decenas de asesinatos múltiples robos y bueno todo esto se ha dado en la década de los 70 ahora bien hablando de los 70 la ambientación de la película me ha parecido muy buena es un punto a favor de la película tiene ese aspecto estética que realmente te transmite te hace ver no solamente como era la época sino que te transmite ese ambiente y ni hablar de la música que suena de hecho cuando la película del ángel comienza establece un tono y ya te deja los parámetros bien sentados de que esta película va a ser algo simplemente de que te va a mantener pegado al asiento de hecho en el momento en el que vemos al protagonista interpretado por lorenzo creo que se llamaba el actor lorenzo fecho toto fecho bien justo mes me había trabado en el momento del inicio de la película cuando vemos este personaje bailar la canción el extraño del pelo largo ya nos establece el tono de la película ya sé dónde nos quiere guiar no solamente con lo que nos muestra como tal en el ambiente sino que también a través de la música y a través del accionar de los personajes cabe destacar también de que la película como mencionado hace un momento tiene un director muy bueno con experiencia pero dato curioso de esta película toto fecho era la primera vez que actuaba y realmente han sabido aprovechar el recurso porque el director ha sabido moldear justamente al personaje para qué les resulte más productivo de hecho las actuaciones naturales le dan digamos el toque de hecho yo he tenido un debate anterior en uno de los videos de este canal sobre algo que se llama el no cine el no arte y las no actuaciones digamos esto está muy negado de lo que serían los falsos documentales desde el punto de vista de una cámara casera el formato las películas tipo formato casero como es el caso de incidente en el lago lake country o paranormal que es como la más actual o el bruja de beler que también una película que nos muestra en primera persona como es la película y en consecuencia de esto nos muestran actuaciones entre comillas naturales aquí lo que podemos ver es un trabajo muy bueno de lorenzo ferro y algo también que quiero destacar es el laburo que hace el chino darín que el tipo realmente sigue los pasos del padre si el padre es un actorazo el chino va por el mismo camino y bueno qué decir de esto de los personajes secundarios como los padres de carlitos los padres de del chino y del personaje que interpreta en esta película que vendría siendo peralta junto a su familia así que bueno la película convence está muy buena pero ha tenido sus libertades creativas y aquí es donde vamos a hacer una separación con respecto a la película con lo que realmente es la realidad de los hechos reales que han transcurrido a lo largo del verdadero carlos roberto puig así que ahí te doy el paso para vos romina que quieres comentar un poco de eso sobre la historia si por favor bueno carlitos era un chico muy jovencito 19 años en ese momento empieza su carrera criminal con un compañero que la historia se llama y bañes en la película de esperalta como vos decías se hacen muy amigos comienzan a robar y carlitos empieza a irsele un poco la mano porque él mataba sin ninguna necesidad mataba gente que estaba durmiendo gente que no le había visto la cara entonces lo hacía por placer aparte que era un chico de una familia no acomodada pero clase media digamos que no necesitaba robar lo hacía por la aventura sólo por eso bueno circunstancias que nunca se han podido determinar muere y bañes en un supuesto accidente y se junta con otro compañero que es somoza que en la película se llama rieto creo que es el apellido bueno este segundo compañero termina maravillano y peter lanzan y bueno el personaje de peter lanzan y en la vida real somos a mueren manos de carlitos en uno de los asaltos y cuando lo mata él es cuando cuando empiezan a atar cabo sobre todo lo que había pasado con carlitos todos los que venían robando los asesinatos que venían ocurriendo que tenían este modos operandi similares y entonces ahí este confieso termina confesando carlos lo meten preso se escapa vuelven a meter preso y desde los 20 años que está guardado hasta el día de hoy que tiene 68 ha cumplido no sé si ayer ante ayer 68 años más tiempo en la cárcel que que fuera si de hecho se es el preso en argentina que más años lleva ya que más tiempo está sí porque creo que aquí no existe la figura de cadena perpetua creo que no como tal queda para no bueno jale el estás ahí compañero sí lo que yo les puedo comentar de mis primeras impresiones de la película es sobre todo la como dicen ustedes la primera película del actor ferro y y al parecer te da ese sentimiento de que el tipo no está actuando si no está como que viviendo una vida y no no busca como te puedo decir exprimir el personaje para que nosotros notemos que está haciendo el personaje no hay un no hay una sobre actuación y creo que eso es algo a tener mucho en cuenta otro punto que me llama la actuación ha sido la vestimenta de de robledo los colores de la ropa esas camisetas o remeras ajustadas al cuerpo hay una escena donde él anda sin remera y se ve que tiene pancita no sé si es real o no la pancita que tenía pero es como les puedo explicar es representa una persona normal otro punto que yo voy a tener en cuenta es el hecho de la actuación también tan natural de los personajes secundarios obviamente el que se roba el esteral como personaje secundario es el chino sobre todo pero los padres del chino o los padres del ángel tienen las actuaciones también muy memorables y si se dan cuenta es una película que como personajes recurrentes tiene muy pocos o sea están el personaje principal el chino y los papás de cada uno después nadie más es recurrente y es se logra desenvolver una historia con eso si bien es la narración de una historia de un personaje que existe y eso facilita el desarrollo de una película porque no tiene que pensar de cero sino saca lo que existe y le dan su toque porque como decía la la Romina hay cosas que no coinciden con la realidad pero por esa misma razón que no coinciden es que la película tiene éxito porque tiene que tirar aunque sea de un poco de la de la fantasía creo yo no sé qué opinan ustedes sí coincido con el elemento de fantasía dado que en algunos momentos se muestra eso desde el punto de vista de Carlitos porque no solamente vemos la historia del tipo sino que también vemos cómo piensa lo cual a mí me lleva al siguiente punto que trate del subrealismo de la película en sí dado que de momentos lo vemos fantasear al personaje lo vemos metido prácticamente en su mundo no sé si recuerdan la escena en la cual el chino el personaje del chino Ramón Peralta va a Ramón hasta a un programa a actuar Carlitos lo ve por la televisión y de momento vemos la fantasía que él tiene cuando aparece bailando al lado de su amigo ahí es donde vemos ya un punto de vista muy fuerte del personaje y cómo él lo ve a Ramón de hecho hay partes de la película que a mí me han recordado al al Joker dado que vemos cosas que parece que están pasando pero en realidad no han pasado y este punto lo puedo reforzar con la idea de cuando ellos van a robar en la joyería y cuando escapan con el motín recuerdan ustedes la escena cuando Ramón sale de bañarse y cansado se duerme desnudo con la toalla puesta hasta ahí todo bien puede que se lo haya tomado como punto de vista ligado a la realidad lo que sí puede formar parte de la fantasía de Carlitos y que se nos ha mostrado en la película es el momento cuando él le quita la toalla y empieza a colocar las joyas ahí en sus partes íntimas por así decirlo esto también esconde una metáfora y un mensaje a través de la fantasía se podría de alguna forma interpretar que Carlitos lo ve de una forma muy particular a Ramón y quizás lo ve como como una obra de arte desde ese punto de vista lo idealiza mucho es como muy abierto ese punto es muy bastante metafórico cada quien podría sacar sus conclusiones pero no sabemos si lo corresponde o no es como que eso no queda claro claro de hecho después hay un punto que se toma como muy en joda cuando cuando tenemos la escena del auto cuando lo descubren lo lleva a la policía después la policía deja de que Carlitos se vaya a buscar los papeles Carlitos obviamente no vuelve y después nos damos con que él se acerca a Ramón después de un de un lapso pequeño de tiempo y se encuentra ya con un nuevo compañero que sería el personaje de Peter Lanzani Miguel Prieto claro con Miguel Prieto ahí es cuando justamente Ramón dice mira te presento a mi ex mujer ahí también estamos reforzando el punto anterior pero bueno son factores y cosas que juegan muy a favor de la película realmente a mí me parece muy difícil buscarle el lado malo a esta película lo único para los que sean o sepan mucho sobre la historia de Carlos Robledo Puch capaz que no les gustan las libertades creativas que se han tomado pero a fin de cuentas son libertades creativas que han terminado funcionando que han resultado ser muy positivas al cine yo creo que el cine argentino cuando se habla de cine de crímenes o de alguna historia policial siempre la mayoría de los casos les sale bien ojo que hay casos en las que el cine argentino a ver no ha sabido aprovechar esto tal es el caso de la película de perdida de Cornelia donde tenemos a Luisana Lopilato a ver y aquí quiero hacer un paréntesis hay algunos actores que están encasillados en sus papeles Luisana Lopilato lo hemos visto por años encasados con hijos anteriormente le habíamos visto un show de hoy y siempre lo hemos visto actuando de una adolescente rubia hueca como le quieran llamar pero de golpe verla en la película de perdida haciendo de una policía bastante seria investigadora medio que no convence de hecho la actuación que brinda el personaje es bastante robótica muy sobreactuada medio que no termina convenciendo para nada caso distinto y volvemos a lo mismo con el Toto Ferro el tipo ha sido moldeado por Luis Ortega y nos ha entregado una actuación de lo más natural es más lo volvemos a catalogar y volvemos a lo mismo que sería la nueva actuación puesta en el cine lo cual da como resultado un entre comillas y puede que suene muy complejo como la naturalización de los personajes de hecho se ve todo bastante natural y algo que también sucede y que mencionaban ustedes sucede con el padre de Ramón que sería José Peralta y de hecho hay una escena muy fuerte cuando Carlitos se irrumpe en el baño si me permiten volver a esa escena y vos Jalil tenías algo para mencionar con respecto a esa escena si realmente no solo con esa escena sino la primera escena cuando conoce al papá en el sótano no sé si se acuerdan que hacen un primer plano a la a las partes privadas del padre o sea como que Carlitos mira eso lo primero que ve y y de ahí se empieza a formar una relación un poco a mi parecer no no te diría turbia pero capaz que Carlitos ve en el padre de Peralta lo que no ve su papá porque le gusta robar le gusta ese tipo de vida entonces lo idealiza y y para mí nace una especie de complejo de 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 dipos si así se quiere decir que lo quiere para él porque hay una escena donde la mamá se le acerca si se le insinúa se le insinúa muy fuertemente y el flaco ni corto ni perezoso le dice me gusta tu marido y y y F ¿viste? otra cosa que también me parece muy fuerte es el hecho de de como Carlitos eh lo tiene tan naturalizado el hecho de mentir a los papás sí como la escena donde él está en la casa y la madre le encuentra el revólver en la cama y él le dice es de juguete y luego se para y le apunta la cara a la madre con el arma y le dice vos crees que te apuntaría con un arma de verdad y es un arma real muy fuerte es algo que para mí no sé como hijo me resultó muy chocante la película porque quieras o no eh te interiorizas con el personaje de Carlitos porque es un adolescente más allá de las diferencias de la época eh buscaba un lugar en el que sentirse parte y a la vez también quería lo que tenían los compañeros quería una moto quería quería cosas que le parecían lindas y bueno los papás por X motivo no podían darle y eso es fuerte y lo orillaron a esa vida porque vio el camino fácil y lo hizo tanto tiempo que lo tomaba natural como él lo decía si lo encontraban chamullaba que era la casa de él y si no colaba salía corriendo a la chapa digamos eh no sé qué decirte otra cosa que me llama mucho la atención es es como cuando va a la casa de la que era su novia y ella le dice que había dejado la escuela y Carlitos le echa mucha que que había entrado a la creo que era la industrial que hay que vivir mejor pero realmente en ningún momento el personaje va con intenciones de querer estudiar no sé me parece muy muy fuerte el personaje y ya de entrada con algunos rasgos de sus actitudes como mentir y demás te va demostrando que tiene esa conducta un poco sociópata si se prefiere decir que es para él matar no es nada y que empieza a tener una como decir la palabra una especie de brote emocional romántico torcido primero hacia el padre y luego hacia su compañero Peralta no sé qué hay de cierto en todo esto o sea con la vida de Roberto Puch pero así lo quisieron mostrar ¿me entiendan? y es muy fuerte el desarrollo del personaje en esos aspectos y y la ambientación de una Argentina convulsionada en los años 70 le añade más sabor a la mezcla de la película no sé la escena de los policías haciendo control como cuando Jorge habla de esta escena donde él va cae en la policía con Peralta porque los encuentran en un control y lo primero que les pregunta el jefe de la comisaría es uno o o es verdad lo que decían o pertenecen a algún grupo terrorista y había una tercera opción que no me estoy acordando es medio pelotudo y claro y y ahí te muestro que realmente había cosas más graves que uno que un par de ladrones en la en la Argentina de esos años y capaz que por ese hecho no les daban tanta importancia a los robos y por eso es que podían robar a las anchas ¿me entienden? Sí eso era impresionante cómo se podían meter en una joyería como si nada o se metían en un negocio como si nada el sereno dormía estaba de adorno sereno nada alejado con la argentina que tenemos hoy en día bueno sí lo del sereno durmiendo es clásico pero volviendo a la película rescato algo de lo que mencionaba Jalil hace unos momentos los actos delictivos que llevaba el personaje principal de la película a Carlito se lo puede catalogar bajo la etiqueta de cleptómano prácticamente mencionábamos hace un momento de que él no viene de un lugar acomodado pero era una sociedad digamos estaba en un nivel medio clase media el tipo robaba por robar hasta que bueno hay una frase muy fuerte que él la dice cuando estaba robando justamente en la joyería y vemos que Ramón lo apura a Carlitos y hay una escena en la que él le dice ¿por qué no nos disfrutás? estamos vivos o sea él no él vivía de forma plena el acto de robar era un goce un disfrute para él como que disfrutaba esa adrenalina de meterse a robar claro bueno la adrenalina entre robar o no ser descubierto bueno de aquí vemos como se desencadena la vida delictiva de Carlos y bueno también tenemos otra escena justamente que se da en la ahí también en la joyería que es cuando él se pone los aros de la madre y dice me parezco de madre cuando era joven y aquí es donde se nota una tensión entre él y Ramón porque bueno se acercan y se hablan muy cerca boca a boca y de nuevo volvemos a ver qué tipo de relación tiene él con 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 su compañero con con su amigo delictivo Ramón y de hecho te pones a pensar esa esa escena pequeña si te lo pones a pensar ha tenido más tensión en relación a lo que serían las escenas donde Carlos aparece con su novia con la gemela y eso también me traslada a otro punto la canción hay una canción que suena bueno vuelvo de vuelta a la canción del extraño del pelo largo interpretada por la joven guardia que hay una parte de la de digamos del tema que dice por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar y aquí aquí lo podemos si trasladamos ese fragmento de la canción a la película nos damos cuenta de que Carlitos si la quería a la gemela le importaba en cierto modo pero no la podía amar y si la comparamos con la otra gemela que era la novia de Ramón te das cuenta de que y fíjate vos que irónico las gemelas si son parecidas físicamente pero bajo otros aspectos no te das cuenta por ejemplo por la vestimenta cual es inocente y cual no también te das cuenta por ejemplo la escena en la que ellos se meten a una casa y aparece una señora y le ofrece si quieren obviamente les ofrece algo para que no les haga daño o algo si querían comer algo o si querían tomar algo y lo primero que hace Ramón es decir cerveza por ejemplo y la novia inmediatamente lo sigue le dice si cerveza y bueno la otra gemela se ve que es un poco más inocente también minutos antes vemos la escena de cuando las están enseñando disparar vemos como Ramón la mira digamos desde desde el plano del cuerpo a su novia y vemos como este es atreído pero si nos centramos en Carlitos Carlitos no la mira de esa manera a su novia y le tira una mirada mucho más profunda a Ramón ahí también tenemos otra otra perspectiva que se refuerza con las escenas de fantasía sobre como pensaba Carlitos después hay otra canción que me ha resonado mucho a mí que es lo que comentábamos hace un momento que es la escena de cuando Carlos ve al padre de Ramón sale del baño luego de orinar y va hasta la cocina porque tenía sed y va y toma agua más allá de que la madre de Ramón se le insinúa y todo hay una canción que se escucha de fondo hay una parte que dice no tengo edad para amarte también que contextualiza muy bien la situación pero que termina por romper el clima de ese acto en la película cuando Carlos le dice a mí me gusta tu marido y la mujer le contó a Tina va para contestarle por qué no se lo decís y rompe ahí con un esquema en la película son detalles que bueno suman y bueno vuelvo a lo mismo juegan muy a favor de la película insisto la película se ha tomado sus libertades creativas pero a fin de cuentas han terminado funcionando bastante bien no sé si alguien más quiere acotar algo sí bueno yo como te comentaba estoy muy interiorizada con la historia de Jobleo y los personajes realmente transmiten lo que lo que era en la vida real por ejemplo la madre vos te das cuenta que está totalmente negada que ella no puede creer que su hijo sea capaz de hacer cosas malas y ella lo sobre protege y le cocina a la milanesita y sabe que él venía de robar sabe que que andaba en la calle haciendo anda sabe qué cosa pero ella lo sigue atendiendo lo abraza y lo besa sigue siendo una madre cariñosa a pesar de todo es como que trata de negar esa parte como que cree lo que ella quiere claro de hecho bueno también con con el jefe sí de hecho eso de ese punto se puede reforzar con algo traído directamente desde la vida real que la madre de de Jobleo Puch en la vida real eh ha estado eh meses años sin poder concebir un hijo de hecho la historia real ha sido esa justamente de que la madre no podía concebir y después de de golpe y de milagro ha podido tener un hijo pero quizás sea por eso también el hecho de no solamente bueno como toda madre que es amorosa y ama cuidar a su hijo que es lo lo prioriza creo que aquí hay más de una razón para para priorizarlo y ponerlo a Carlitos en esa posición en la que está casos distintos el padre el padre constantemente le dice en la película a Carlitos pedile no me pidas disculpas a mí pedile disculpas a tu madre que es la que sufre porque yo ya me he rendido con vos textualmente le dice eso y realmente te transmite algo que como padre el sujeto el tipo está bastante frustrado y bueno y la madre está entre comillas entregada ya a la situación y como dice Romina coincido en eso de que de que niega de que realmente el hijo sea así pero bueno para las escenas claro o sea si vos ves la escena de la moto que llega la moto y le dice que se la han prestado ella dice ay mi hijo no me gusta que ande en moto o sea ignorando totalmente el hecho de donde la sacaba y el padre se da cuenta le dice estás consiguiendo muchas cosas prestadas claro claro la madre como que no asusta en su mundo claro bueno justamente se niega a ver la realidad bueno la moto los cuadros después tenemos la escena muy fuerte cuando Carlos vuelve a la casa y vuelve con un montón de plata el padre le dice que devuelva eso pero bueno no termina sucediendo de hecho el padre termina para no meter en problemas al hijo porque sabe que es algo que haría sufrir más a su esposa que otra cosa termina enterrando la plata Carlos ve esto y bueno después esconde la plata y al final es descubierto por su madre ya en la escena del piano que es para los últimos momentos de la película a mí me gusta cómo inicia y cierre la película porque justamente inicia con el mismo tono con el que ha comenzado porque en ningún momento pierde la línea que se ha marcado durante la filmación de esta película y ¿por qué menciono esto? porque nos introduce y nos está avisando que vamos a ver la película no desde un punto de vista histórico sino tomando cosas de la realidad que se han adaptado a la materia de la ficción eso por un lado por otro se podría decir de que vamos a ver la mentalidad del personaje porque hace lo que hace y cómo lo hace por otro lado también vamos a ver el hecho de cómo actúa el personaje con los demás y eso también lo quiero reforzar con la escena del baile la escena del baile está al principio y también está al final de la película a toda esta magistral la actuación de Cecilia Roth como siempre la rompe es una genia esa mujer volviendo al tema ahora sí en serio ya habíamos vuelto al tema sí, sí pero vuelvo a volver ahora sí en serio bueno yo te doy pie a vos para volver al futuro yo te doy pie a vos ¿te va? sí, sí, sí bueno bueno básicamente estas serían mis conclusiones con respecto a la película decía que tenemos un baile al inicio que establece el tono de la película y un baile al final que cierra muy bien la película pero quiero conocer tu opinión Jalil ¿qué tienes para decirme con respecto a eso? a mí lo del tema del baile me hace pensar una sola cosa es el creo que el término no sé si es poco miedo o el poco análisis que hace Robledo sobre su realidad por ejemplo en el baile del inicio para ponerlos en situación Robledo estaba robando una casa y de la nada él decide ponerse a bailar en la escena final él está en una situación muy complicada y decide poner música y bailar y y remárca ese hecho de su psique dañada o sea ¿quién en una situación tan tan complicada hace eso? no te pones claro no te pones en situación estás en un robo estás estás haciendo algo ilegal y vuelve a reforzar la escena donde estaban robando la joyería y Carlitos se toma su tiempo para disfrutar el momento sin importarle en el bar también se ponen a bailar en la pista como si nada se buscan los tragos y te hace pensar mucho sobre qué qué es lo que realmente Carlitos piensa de la vida si se dan cuenta es un personaje que no no analiza ni su futuro ni su provenir vive el momento toda la hora desde el inicio al final de la película es es un adolescente que vive el momento que no mide el peligro las consecuencias de lo que hace pero a la vez con el agravante de que él no siente empatía saca el arma te da un tiro como si nada no tiene remordimiento claro de hecho él lo cuenta él lo cuenta como si nada que había cometido un asesinato y y nada esto es bueno muerto que vamos a hacer es muy crudo en ese aspecto la película y hace el contraste fuerte de ángel por su belleza y porque sabes que si él viene es tu muerte porque no sabes en qué momento sin razón aparente te va a meter un tiro es así es es muy crudo eso también me lleva a un par de escenas que no hemos tocado ahora que mencionan por ejemplo la escena del bar cuando nos damos con este coleccionista de arte después tenemos una escena muy fuerte que podría estar ligada a una especie de celos que puede llegar a sentir Carlitos con respecto a Ramón porque recordemos que hay una escena en la que Ramón se va con el coleccionista de arte y bueno y se da un encuentro amoroso por así decirlo de una forma suave en este podcast luego vemos como que Carlitos mira a través de la puerta y se da con lo que realmente está sucediendo se nota en la mirada de él después en sus acciones no sé si catalogarlo como una especie de celo o una especie de envidia o de querer de estar curiosidad tal vez si o de querer claro bueno curiosidad o bueno las interpretaciones están abiertas luego rescatando un poco de lo que mencionaban ya para terminar de completar esto este análisis de esta película lo que mencionaba Jalil la la apariencia física de cómo era Carlos en esta película y cómo son las acciones y cómo es la psiquis del personaje son tres casos aparte para analizar pero también tenemos por ejemplo una escena muy fuerte que combina todo que sería la escena de cuando él dispara y ya se une al personaje de Peter Lanzani Prieto y a y a Ramón para robar en la ruta que de hecho él los otros dos se lo tomaban muy en serio el hecho de ir a robar y él se ha dormido en el camino de hecho hay una escena que dice jodeme que está durmiendo y lo lo despiertan Carlos bueno ahí se asaltó no tenían la intención de matarlo pero terminan matando al conductor del camión Carlos lo termina matando y le dispara en un intento por defender a sus compañeros pero bueno eso después desemboca en una escena muy buena cuando fijate vos como lo tratan de una forma completamente diferente a la familia de Ramón Peralta a Carlos porque le dice anda vos solo anda a quemar el auto y anda vos y él pregunta que si nadie lo va a acompañar o qué no lo mandan solo como que se empiezan a desligar un poco de Carlos ahí ya te das cuenta de cómo lo trataban al principio de la película y cómo lo tratan ya para estos últimos momentos del filme como te digo el que vos tienes que rescatar algo Jorge es el hecho de que ellos al inicio creían que podían controlarlo creían que podían controlar a Carlos y se dan cuenta que no y les asusta porque él puede ser el motivo por el cual caiga la familia porque es un personaje de gatillo fácil o sea de hecho le gustaba más sí le gustaba más matar que robar limpiamente aunque según él eran accidentes pero hasta qué punto era un accidente te puedo creer que el asesinato al viejo millonario haya sido un accidente y de hecho ahí también la película vuelve a caer bajo el surrealismo porque cuando le disparan al viejo el viejo bueno se toca un lado del pecho la zona del hombro para ser más específico y luego agarra una toalla y se va al baño es una escena bastante subrealista que todavía me sigue resonando en la mente porque intento analizar de hecho Carlitos le pregunta ¿estás bien? y para él acaba de disparar él acaba de disparar ¿por qué estás preguntando eso? después volviendo a la escena del baño cuando el padre de Ramón le dice Ramón me contó que mataste a un tipo hoy el Carlos apunta a responsabilizar a todo el mundo por sus actos al decir lo matamos porque somos un equipo y vemos de vuelta otro trasfondo del personaje porque allá para este punto de la película se siente parte de algo pero bueno volviendo con lo que vos dices Carlos termina siendo un tipo que disfruta de probar disfruta de ser gatillo fácil y es un tipo completamente impredecible no sabemos qué es lo que va cuál va a ser su siguiente accionar durante la película y creo que eso es lo que nos mantiene completamente enganchados a nosotros como espectadores pero vuelvo y repito termina siendo un muy buen factor que juega a favor de la película no sé si alguien más quisiera agregar algo bueno yo lo único que quería agregar es yo creo que la diferencia más grande entre la película y la historia real es el personaje del chino Peralta es muy diferente a cómo lo pintaban a Ibañez porque se han omitido por ejemplo la escena de las dos violaciones o una violación y un intento de violación en realidad el personaje es muy distinto no es un tipo que no es un depredador sexual sino lo tiran para el otro lado es como que experimenta con hombres como para dejar eso abierto para que uno piense che le correspondía o no había realmente un romance o era todo de imaginación de Carlitos eso como que queda a criterio del espectador bien Jalil ¿quieres agregar algo para ir finalizando? sí yo creo Romina respecto a lo que acabas de decir que concuerdo con vos ¿sabes por qué lo dejan a la imagen del espectador? porque como se lo dije a Jorge lo repito para mí es una película difícil de ver porque de una u otra manera terminas empatizando con algún personaje no sé si será porque es una película argentina y no sé al estar ambientado en nuestro país es más fácil identificarse uno con los personajes por la forma de hablar y actuar pero yo creo que si mostraban la crudeza total no sé destruiré ese factor fantasioso que tiene desde el que hablaba Jorge al inicio claro si uno lo ve desde afuera es un horror pero desde la mentalidad de Carlitos es bonito libertad y baile y disfrutar la vida si es es muy fuerte para mí personalmente a la peli no la recomiendo yo voy a ser sincero y por qué antes que se me vengan los lobos encima no la recomiendo porque cuando vos escuches el nombre Robledo Puch esperas una película de cine policial o o de corte asesino serial pero enfatizando más en lo asesino serial o en lo de ladrón profesional y al final no tienes ni uno ni el otro ok eso lo dejo en claro al que escuche el podcast es una película que parece que se enfoca en eso pero no bueno de hecho dato de color dato de color de hecho un dato bastante curioso al verdadero Carlos Robledo Puch ha tenido la oportunidad de ver la película y a él no le ha gustado por ejemplo eso es lo que hablábamos con con Romina antes de comenzar el podcast bien Carlos desde la cárcel él ha escrito un guión que nunca se ha llegado a poner en práctica en una película y él quería que lo interprete Leonardo DiCaprio en su momento a mí parecer Leonardo DiCaprio más parecido que Toto Ferro pero bueno eso ya es apreciación personal este pero igual el personaje transmite exactamente lo mismo vos lo ves no te puedes imaginar lo que tiene en la cabeza ese chico la frialdad que tiene él te apunta y dispara como si nada o sea es es la misma esencia que transmite Carlitos el verdadero Carlitos en su momento así que si bien no es parecido físicamente pero ha hecho muy buen trabajo bien me ha gustado que la película se centra en el punto de vista de él perfecto muy bien más que agregar bueno yo paso con mi conclusión final de esta película el ángel es una muy buena película argentina entra en mi lista de mejores películas de argentina si la tuviera que poner la pondría al lado de el robo del siglo lo pondría también al lado de la odisea de los giles que también es una película que retrata muy bien un periodo de la argentina y bueno en primer lugar a esta película el ángel y también ahí compitiendo con la película del clan el cine argentino está demostrando de a poco un cambio con respecto a las películas ah y me he olvidado de una muy importante el secreto de sus ojos pero volviendo el cine argentino tiene mucho potencial que realmente espero que se sepa aprovechar y que mínimamente podamos hacer más cosas buenas que malas con respecto al cine sé que tenemos nuestros tropiezos pero créame que el ángel es una muy buena película si bien no es tan fiel a lo que realmente ha sucedido en la historia trae cosas de la misma realidad y las pone y las sujeta muy bien a la ficción y las acompaña no solamente con excelentes actuaciones sino que con momentos que hacen sentir al espectador de momentos inquietos atentos expectantes a lo que pueda suceder todo esto acompañado de unos buenos soundtracks utilizados durante la película bueno insisto y repito en esto brindándonos unas actuaciones que para mí son memorables en ningún momento se siente que algún personaje sobreactúa o algo parecido tiene muy buenas referencias argentas cosas del palo cosas muy nuestras y bueno qué decir de esta película que de hecho ha sido presentada en Cannes que es un festival de cine y que de hecho ha ganado un premio así que un muy buen resultado tiene esta película del ángel que bueno protagonizada por Toto Ferro y bueno bajo la dirección de Luis Artega a esta película yo le doy un 9 sobre 10 realmente es un muy buen trabajo una muy buena película que bueno recomiendo bastante bueno gente esto ha sido todo por hoy realmente gracias Romina gracias Jalil por estar en este podcast por tener buena onda y sumarse siempre hay que ver qué película analizamos la próxima pero bueno esto es todo por ahora gente gracias por estar gracias por escuchar y nos estamos escuchando en otra edición de este pelipodcast nos vemos gracias y gracias Gracias.